una semana pasada donde tenemos que caer bruce yo lejos de la katum power aqui abajo Estoy buscando el arco de reanboqueo de uno por aquí ¿O ya lo encontró alguien de ustedes? Aquí está Vente, vente, vente El gas, el gas, el gas, el gas, el gas, el gas Corre, corre, llévalo, llévalo Ah, sí, ya sé, ya sé Sí, nos vamos en la moto a ver si Bueno, que no va tan rápido el gas Dale ¿Estás al fondo? Sí, vamos, vamos Debo ir lleno Si lo agarro por acá ¡Suscríbete al canal! Y ve todo este equipo aquí arriba de esta... No, no, porque nos va a hacer sandwich todo este equipo arriba de este edificio ¡Guabe seco! ¿Sí? ¡Guabe seco! ¡Están muy bien! ¡Atrás, atrás, 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 gente! ¡Atrás! ¡Puta madre! ¡Da! ¡Un 1-1! ¡A la verga! ¡Ese daño te da aquí! ¡Corran los perros! ¡Corran los perros! ¡Corran los perros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡isten ya! ¡Viva, ven! ¡Sí Новos perros! ¡Qué océrito el canal! ¡Viva, ven! ¡No hay mierda! ¡Puta madre! ¡No hay mierda! A ver es que había una estúpida en la parte de arriba chingando la madre No hay mierda Agarren las placas o las agarro yo ¡Ahí va Christopher! Agarre cada quien una y los vamos a hacer ¿Dónde me agarra ese? ¡Ahí no! ¡Agárrala! ¡Ahí está! ¡Arriba el techo! ¡No hay mierda! ¡No hay mierda! ¡No hay mierda! ¡No hay mierda! ¡Toma lo mismo! ¡Toma lo mismo! ¡Kill a ellos! ¡No wey! ¡Ya no puedo desplegar! ¡Ah si! Yo si turno, tengo otra vida todavía Caes con todas tus armas Vámonos hacia el centro Aquí Aquí donde yo estoy chicos Vénganse Caigan aquí donde yo estoy Aquí en la tienda Aquí en la tienda Aquí en la tienda Auxilio, auxilio, revivirme Cuidado Christopher, tenemos en la otra casita enfrente Tirando caja de municiones Una tienda Hay uno ahí atrás de esa casa Cuidado 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 Cцевad ¡Ah, güey! Les voy a caer en su pecho, les voy a caer en su pecho ¿Y el flaco ya no tengo? Tengo dos, espérame ¡Ah, güey! ¡Guau! Vamos a ver que ya no tenía vida ¡Ven! ¡Mi caen pa! ¡Mi caen pa! ¡Ven! 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 ¡Así de ven, vamos a ser hecho en la verdad ¡Van los rayos, güey! A ver, quiero ver las kills. A ver, a no, Bruce Willis. El huevo. Creo que va a dar 1, 2, 3, 4. 5, 5, 5, 5. El huevo. Tercio o chingo? Chingón, chingo.